Noche de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Oye unirte que el pastor Por los celestes no clama en salud Gracias y glorias en gran felicitud Por nuestro buen Redentor Por nuestro buen Redentor Noche de paz Noche de amor El que bello resclamor Cruce del costo del niño Jesús En el deseo y del mundo la luz Haz con el eterno Señor Haz con el eterno Señor Haz con el eterno Señor Gracias por ver el video.